Que tal gente del capitulo numero 5 de la pancarina gente Donde se esta poniendo muy bueno amigo Muy bueno después de ese beso amigo Después de ese beso amigo Que yordo por que tienes que ser asi yordo por que Bueno gente recuerda unirse al grupo de discord Como seguirme en la plataforma morada Ya saben que todos los enlaces estan en la descripcion Amigo ya me estoy trabando Asi que de una vez vamos con el fucking capitulo Pasa a ver a intro Asi con el capitulo Remos el amor por las hermanas menores Ok 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 Bueno un resumen Llamado por lo que estaba detras de todo Por un marqués llamado David Marzal Ok Ok perfecto Ok Bueno nos conto del maestro y todo Pero que paso Es que te aman Te adoran Te alaban Te quieren te dieran Blanco ya paso Ah bueno lo estan cuidando Ah bueno lo estan cuidando su espalda Claro claro Pueden secuestrarnos de vuelta Quien sabe Ah bueno no el beso Por esta me estarán preocupados No Te vigilarlo por Vaya pero solo un Solo dos Dos Muy incomodo Es que todos te siguen como mancha Yaron Vaya Demasiado Demasiado Yaron Que incomodo Se que te sigue un monton de gente Es muy muy incomodo Epa a ver Uy A ver Es que es la ventidera Ah bueno la esta la sirvieron Epa Uy epa la esposa Uy No te reconocí Que buen disfraz Que buen disfraz Uy Ni por la voz Lo reconocí Uy Eres tu esposa No we Si era No me hagas desagradar Como payaso Ok Todo normal Que tengas fotitos De tus hermanos Pero tener todo Un lleno Una pared lleno De fotos De tus hermanos Estas bien amigo Estas bien Estas un puto Cicala Ok Cuando eran bebés Ok Uy Se llama Uy 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 Que fue Mata Mata Puta Mata Mata Estoy enfermo Mata Uy Su mamá Papu Que rubio Papu Que rubio Weón Es para la gente del pasado Uy Ahora Que buena Sirvienta Papu Ok Nos están contando Del pasado De todos Weón Que loco Esta temporada Es para contarnos Un pasadito ¿No? Y nuestra fiesta De cumpleaños Uy No amigo Justo ve a la señora No amigo Este parte el corazón Aún No es tu parte El corazón Te destruye Te quema Acá adentro Te lastima Y todo Solo de crear Una servienta Weón Y no está Su mamá Weón Es un niñito Weón Dale amor Dale amor Denle amor Es un niño Denle amor ¿Qué le puede hacer? Ni que fuera un genta Y para que hagan Otras cosas Purcas No sé No le puede dar cariño Y yo no sé Convertarse como su mamá Porque es muy Esto Weón Muchas sirvientes Yo sé que son sirvientes Y todo Pero un poquito Esto de amor El niño No es de oro Tampoco Weón Bien frías Weón Ya era Weón Oye Este capito Está muy sapo Weón He venido feliz Y termino Termino botando Mi lágrima Weón Ver a ese niño Con su mamá Y tú no tenerla ahí Weón Que triste Weón Y ahí Y ahí donde conoció A Catalina Ok Ah Y ahí Y ahí le cambió La Ok Eso no hemos visto En la primera temporada Y me está gustando Que en la segunda Le estén trabajando Un poco más A los protagonistas Está bueno Está bueno Está bueno No amigo No No Según me acuerdo En el juego Era un tipo frío Y manipulador ¿No? Como nos estaba viendo Tras eso Mi vida Diario Sí Sí lo vimos Y se ha ido De nuestro querido Giorgio Comenzó a sonreír Más Y ver todo A color Cuando él Cuando dice que no veía color Ahora todo Según yo entiendo Desde que conoció a Catalina Todo ve a color Todo lo pasó bien Todo lo pasó Espectacular Al lado de ella Qué lindo Qué lindo Qué lindo se da Por cuchazo Te voy a llorar Qué tapito Pone zapato Pásame lo quiero 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 Pásame lo Uy qué hermoso Y ese es ahí Donde ve más a color ¿No? Ya Era pobre Giorgio Cataín Entonces acá Cataín Entonces acá Cataín Acá Acá En mi corazoncitos ¿Cómo expresas Tus sentimientos? Ok Bueno Está expresando Lo que ella quiere ¿No? Claro Brotan Me robas Las palabras Me robas Nunca se me cayó Me robas Las palabras Brotan solo ¿No? Es el tipo De personas Que expresan Lo que sienten Sin callarse Y sin ocultarlo Y ahora Tienen una muy buena Relación Una competencia Para Con Catarina ¿No? Ella comenzó Todo ¿No? Si te das cuenta Muy bien Y el tema De conversación Es Catarina Porque O sea Lo que hace Una persona Huevo Juntar a varias Personas Ellos no hablaban Mucho Nuestro Causa Yor Era un frío Y ahora Con Catarina Hablan de ella ¿No? Sus gustos Algunas cosas Y esto 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 Me gusta Me gusta mucho Es que es lo que hace Catarina Es lo que ha hecho En esto En toda su vida Y ahora Tiene una mejor Relación Huevo Gracias a ella Gracias a ella Vamos a pagar Qué hermoso Bueno el proceso Se sigue enfermando Ya Oh Ya 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 Ahora vamos a ver El de Alan Alan era ¿No? O sea Alan Alan Se lo que se llama Yorgo Ok Ahora vamos a ver El de él Interesante Me está gustando Este capítulo Porque están trabajando Mucho A los Dos Están trabajando Mucho Uy ¿Qué? Esto es miserable Como hablan Huevo Así Así besan A su madre Huevo Solo porque es débil Lo discriminan Ahí se ve Ahí se ve Al principio No le importaba Es que Sentía Frustración Porque siempre Cuando su mamá No venía Él estaba enfermo La razón Y sentía un poquito De odio ¿No? Es lo que estuve Entendiendo Ahorita mismo Oye Ahora que loco Que los hijos Nacen dos Del mismo color De cabello Y otros dos Del mismo color No hay un combinadito Así No Y ellos sufrieron Mucho En los hermanos Menores Como dijo Él Me está gustando Amigo Buen capítulo Buen capítulo Buen capítulo El pasado de Alan y George Es magnífico Amigo Magnífico Cascaro Saboreo, tras eso me comprendí como hay Y es ahí donde Otra vez conecta a Katarina Donde otra vez Ella ha hecho su labor de juntarnos Ella no lo sabe, pero nos ayudó Indiscretamente ¿No? Esa Katarina descubrió su talento Claro, el talento Del pianito No hay nadie perfecto, ustedes son perfectos Yo no soy perfecto, mano, nadie Ni tú, ni yo, nadie Claro Qué loco, me está gustando más Katarina Aunque Katarina no hizo nada porque ella no entendió nada O eso es lo que yo me acuerdo Bueno, 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 bueno Obviando eso, sí, 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 ellos lo cambió Porque el juego era Iba a terminar todos enamorándose de María ¿No? Así que Cambió eso, ¿no? Y está muy bueno Lo hace grande Katarina Aunque ella quería salvar su pellejo Es ahí donde se juntaron más Gracias a ella, güey Tenía más de un tema Conversación y habla Y eso es donde entra él, ¿no? Es el que le ayudó indiscretamente Preguntándoles, ¿no, güey? Al comparación del otro rubio Que no me acuerdo su nombre Es su obsesión por ellos, ¿no? Está acá, papo Un capítulo, mano No me canso de repetirlo Y eso es donde volvimos a Tauro Y eso es donde volvimos al presente, amigo Donde ahora son muy, muy buenos, amigo Compitiendo por el amor de Katarina, güey Una amistad Una hermandad muy buena Me agrada Magnífico Bueno, él no lo vimos mucho, ¿eh? Sí, gracias a Yif Él es el que hizo todo Y lo que en el pasado nos muestra Ojo, ahora su Semi-semi-semi pasadito Así Cuando eran pequeñas Uy, qué frívolo, amigo Ay, Ian Ok, Ian Ay, ahora, bien frío, mi pana Cuidado, mano Cuidado, mano Y ahora, me gusta Jeffrey Es el que se encargaba todo De protegerlo De observarnos Cautelosamente a todos Cómo va transcurriendo Y preguntándole, ¿no? A comparación de Ian Que no lo vi mucho Interesante, digo Interesante En sí no habrá hecho mucho Pero ayudó Aunque sea poco, ¿no? Preguntándoles, ¿no? Sí Son grandes Aunque, bueno En realidad Todo se muere Solo por una No, no, no No Era el que estaba llorando Era el que estaba lagrimiando Estaba botando sus moquitos No le importó nada La historia, guau Pero bueno Así es el amor, supongo ¿No? Pero no Qué duro que oculta la familia Una 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 Ah, chucha Oh, ya Lo estoy viendo mal Gente, ya Pece que su cuello Lo habían roto Lo habían cortado Pero estaba Olviden 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 Mie Mie De ahí te secuestras Y te quejas De ahí no te queja Uy, ya era suave, hermano Esto va a ser un rico secuestro, ¿eh? Bueno, bueno, buena Ahora es donde se pone bueno, gente Se pone serio ¿Otro beso, pana? ¿Otro beso, pana? Es que después del beso, ¿cómo crees que quiera que reaccione, amigo? El besazo Uy, no Un sueño ¿Cómo se pone rojo, güey? ¡Uy, uy, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡No, amigo! Con un beso está bien, pero otra vez, no, mal ¡No, malo! Dos besos ya, dos besos ya ¡Cuidado, Giorno! ¡Cuidado, Giorno! ¡Cuidado, viejo! ¡Bájale, bájale tus humos, güey! ¡Bájale, amigo! Porque te ama, pero... Además, es su prometida, ¿no? Tiene derecho, ¿no, mano? Tiene derecho, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Oh, ya vino, ya le dio el beso, ya es muy tarde, gente, ya es muy tarde, ya le dio su beso, güey, ya marcó territorio, aunque suene feo, pero... Ustedes me van a matar por decir eso, boludo Ustedes no me dieron beso, ajá, ajá, troleados No es otro sueño, es la vida real, que acaban de dar un beso, por segunda vez Qué loco, la vida ¿Hay avance? ¡Epa, epa, amigo! Sí había avance, ajá, ajá Menos mal, menos mal, eh A ver, a ver Uy, Katarina de... Es... No, no era Katarina... Sí Ah Ah ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se acabó un arco? ¿O qué? Bueno, era otra ruta, ¿no? Ok No entendí ni mierda, pero... ok Bueno, gente, estuvo muy bueno este capítulo, me gustó porque... Fue un capítulo donde, como yo dije, ya en el transcurso de la reacción Estuvo trabajando mucho a Giorgio, a Alan, a Gian y a Jeffrey Que me encantó mucho, me gustó mucho ese pasado Eh... Se me quedó un poco corto, quería ver más, pero cómo es el suficiente Y me hace entender que Katarina es la que nos unió más Y maravilloso, maravilloso Un buen capítulo 10 de 10, papu 10 de 10 Bueno, esperemos la próxima semana y no entendí muy bien ¿Se acabó un arco o qué chucha? Bueno, bueno, gente, nos vemos la próxima semana ya son los siguientes Si escribe, se deja un suculento a la ESP, le da muchísimo, gente Así que me voy, gente Chau, chau Ahí se ven Charro 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 Gracias por ver el video.